Cada vez que nosotros, en nuestra vida, nos podemos llenar de amor y podemos servir a otro y podemos ayudar a otro, ese también es el secreto de la felicidad. Yo le quiero decir a esas mujeres que sean una mujer emprendedora en la vida, que siempre hay una oportunidad para salir adelante. Y que definitivamente somos capaces de hacer y de lograr todo lo que nos propongamos. Trabajo es interno. Y yo decidí comprarme estos lentes y ver el mundo desde este lugar. ¿Con qué lentes quieren ver ustedes el mundo? ¡Gracias!